¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que estéis todos bien! Hoy os voy a enseñar una cosa que me pasó ya hace ya con la tontería 2-3 semanas pero que aún no os habría podido explicar porque no había tenido tiempo de preparar el vídeo Como veis el acuario está parado, las bombas paradas, sin el jump war básicamente porque os quiero explicar lo que le pasó o más bien lo que hizo uno de estos caracoles que como veis son caracoles que hace mucho tiempo que están en mi acuario son caracoles muy grandes, por atrás seguramente hay más, son muy grandes ¿Y qué me pasó? Pues aquí tengo una estantería yo de corales, los SPS, los duros que muchas veces me ha pasado que cuando tengo esquejes pequeños pues los caracoles pasan por aquí en la superficie del cristal, van pasando y claro, ¿qué pasa? Que son bastante grandes, tienen bastante fuerza tienen una concha bastante grande y pues lo que pasa de la concha, pues que cuando van pasando pues si tocan algún coral, que las bases estas no están pegadas sino que están solo aguantadas, pues si pillan pues una punta pues tiran hacia delante, se mueven y mueven el coral es decir, lo hacen rotar ¿Qué pasa? Que a veces los corales estos son bastante grandes los hacen rotar y se tocan entre ellos y se queman eso es un problema, una putadita un poco mira, desde aquí veo dos caracoles más, aquí en el fondo estos son dos caracoles bastante grandes más pues esto es una putada, pero es que lo que me pasó el último día es que aparte de pasar por el cristal pasan por encima la superficie de la estantería ¿y qué pasó? Pues esta anacropora no me preguntéis por qué, ni cómo pero ahora os lo voy a poner aquí en un vídeo os lo voy a pegar como podéis ver el coral el caracol se incrustó en el coral es decir, la estructura que hace el coral pues la concha del caracol se quedó completamente trabada en la anacropora y el caracol como tiene mucha fuerza pues salió de la estantería y se la llevó a dar un paseo yo me encontré, como veis aquí el caracol está súper, súper, súper atorado pues bien, volvemos a la actualidad de aquí, del acuario, el coral, como veis en estas puntitas de aquí esto que no se ve del todo bien esto que se ve como negro pues es un poco de lo que queda del daño que le hizo esta aventura el caracol por sí no le hizo nada de daño pero lo que pasa es que se llevó la pieza pues yo cuando me di cuenta estaba en casa, pues mirando el acuario estaba tal que así miré la estantería y digo ostras miré hacia allí me faltaba la anacropora y digo me falta un coral ¿qué ha pasado? y estuve como 5 minutos mirando por el acuario a ver dónde estaba y no lo encontraba y digo ¿qué ha pasado con el coral? me lo han robado digo igual me lo he entrado a robar pero luego piensas dices ¿qué te van a robar un coral en casa? a ver aquí ha pasado algo más pues revisé por todos los lados revisé revisé por el acuario y no lo encontraba y al final mirando entre las eufilias concretamente aquí en esta superficie de aquí que veis queda mucho espacio pues aquí me encontré y salía una puntita de anacropora y digo ¿qué hace el coral aquí? me lo ha movido la dori porque el hepatus este es la dori hay gente que me ha dicho que pues que a veces les mueve piezas de rocas o de corales porque no les gusta y digo a ver si la dori le ha empezado a dar por hacerme eso total que quité el yunguar y pues había un caracol aquí había saco la anacropora y entre medio de la anacropora pues no podía tirar y digo ostras sí que está pegada pues toqué un poco las eufilias para que se cerraran y me encontré que estaba totalmente enganchado a un caracol el caracol se lo había llevado de paseo es que es espectacular perdón por no traerlo antes y no grabarlo mejor porque es que eso fue después de comer antes de ir yo a trabajar y pues claro hice el vídeo quitándolo un poco porque era una curiosidad que es súper raro yo no tengo constancia de que a nadie le ha pasado y lo quería compartir con vosotros lo he intentado explicar de la mejor forma así que si os ha parecido súper curioso os animaría que lo compartierais con vuestros amigos y para que lo pudieran ver y que tuvieran cuidado con estos caracoles cuando crecen y las estanterías si no tienen pegados los corales así que yo con esta vista me despido que tengáis un buen día un saludo chao chao Gracias por ver el video.